Desde el 14 de agosto comenzó a aplicarse un plan piloto en los cinco Bays definidos como más críticos en cuanto a la necesidad de más citas para los usuarios en Pérez Celedón. Esta es una iniciativa del Área de Salud de la CACA Costarricense Seguro Social que se implementa en los Centros de Atención Primaria de Rivas, General Viejo, Los Ángeles, Pabones y San Pablo de Platanares. Se da la atención lunes y miércoles de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La producción esta que les comentaba de los cinco Bays críticos tiene sus características por las cuales los llamé Bays críticos. Comenzamos el 14 de agosto, como les decía, tres días a la semana. La idea es presentar un proyecto para analizar realmente la utilidad de ampliar el horario. Hay que analizar temas como ausentismos, que las personas realmente vayan a esas horas, que a las personas les interese las horas de ampliación. Entonces ese tipo de situaciones son las que hay que analizar. En Rivas, por ejemplo, se implementó medidas como... Interesante, digamos, en el caso de Rivas se dio la orden de que en esas horas, de 4 a 6, tomando en cuenta los autobuses, se asignaran a personas que son alrededor de Leváis para que no tengan problemas de accesibilidad y que las personas que viven en los lugares un poco más distantes, pues se les den horas un poco más accesibles. Entonces todo ese tipo de temas se pretendió cubrir para que no hayan dificultades. A pesar de esta propuesta en comunidades como Pavones, no se está aprovechando como se debe. Sin embargo, existen algunos eváis como Pavones que hemos tenido dificultades que las personas quieren todas las citas de 7 a 4 de la tarde, por diferentes causas. Entonces, más bien la semana pasada hemos tenido ausentismos en estas horas porque las personas sacan la cita pero no asisten. Entonces, por este medio más bien llamo la atención de que es muy necesario, se está haciendo un gran esfuerzo para poder brindar esas citas y que las personas que saquen las citas aprovechen el recurso, ¿verdad? O que por lo menos tengan la decencia que si no lo pueden utilizar por diferentes causas personales de ellos, que nos avisen a tiempo para poderlo asignar a otra persona. En este plan se trabajará por tres meses para luego hacer la evaluación. La inversión es de 16 millones de colones. El periodo de prueba es de tres meses. Después de esos tres meses tenemos que dar un informe a lo que son las autoridades competentes de nosotros y para analizar cuál va a ser la situación, si es necesario continuar con el proyecto o reducir las horas, dependiendo del ausentismo. O quitarlo si es necesario, si no se utilizó. Exacto, eso es lo que tenemos que analizar o más bien ampliarlo o ver qué otro tipo de medida. Por eso es muy importante que la inversión es alrededor de 16 millones de colones en estos tres meses. Es bastante la inversión. Y dependiendo de cuál va a ser el próximo paso a seguir, la inversión podría ser mayor o podría ser menor, dependiendo de lo que haya que hacer. En el área de salud piden a la población aprovechar esta iniciativa. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.